Esto es lo que se dice. Se dice que ayer fue presentado en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI en la capital del estado Jorge Meade Ocaranza, enlace del Comité Nacional de ese partido en Hidalgo. Corrió a cargo de Miguel Alonso Reyes, secretario de Operación Política del Comité Nacional. La asistencia al acto por parte de la militancia fue mínima. Se dice que los que ya dejaron en claro que, como la canción con Todos Menos Con, fueron los del Partido Acción Nacional, PAN, quienes tajantemente dijeron que harían alianza con cualquier partido menos con Morena de cara al próximo periodo electoral en el que se renovarán diputaciones, senadurías y alcaldías.